Y bueno, tenemos que hacer autocrítica, obviamente, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global, porque está bien que el Madrid gane todos los partidos y tenga su mérito, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos. ¿Qué te dice Messi? Me regaña. ¿Por qué te regaña? Porque regateo a cuatro al mismo tiempo. ¿Es sabio Messi? Sí. ¿Por qué? Porque Messi es el mejor. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo ha sido recibido Kylian Mbappé en Barcelona. Este martes, Barça y PSG afrontarán la ida de una dura eliminatoria por los octavos de final de la Champions League, cargada de mucha competitividad pero también de situaciones extradeportivas. Desde todo lo que está relacionado con el culebrón entre Lionel Messi y el conjunto paraisino, hasta el curioso grito con el que un hincha recibió a Kylian Mbappé mientras los jugadores del cuadro francés llegaban al hotel donde se hospedarán en Barcelona. Como reportó el portal del diario ASS, un numeroso grupo de aficionados esperaba el desembarco de los integrantes de la plantilla del PSG, desde el bus en el que se transportaban hasta el hotel en el que se quedarán hasta después de afrontar el encuentro ante el Barcelona. Mientras tanto los hinchas gritaban y llamaban a los jugadores que se iban bajando así como a los que esperaban ver. Cuando llegó el turno de Kylian Mbappé de desembarcar y caminar hacia el hotel, la euforia se hizo notar, puesto que los fanáticos lo aclamaron apenas lo vieron. Sin embargo, luego de un corto silencio, se escuchó a un hincha gritar ¡Mbappé al Madrid! Siendo esta una inesperada proclama, considerando que el fichaje del francés por el Real Madrid no convendría para nada al FC Barcelona. Está más que claro que Kylian Mbappé es uno de los máximos anhelos del Real Madrid, club que sigue la pista de la joven estrella francesa desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, su fichaje no se torna nada fácil, por lo que Florentino Pérez y su directiva tendrán la tarea de analizar si realmente es una incorporación factible. Aunque su contrato finaliza en junio del año que viene, por lo que podría llegar gratis al Real Madrid en este punto, el cuadro capitalino deberá combatir desde ya la difícil situación económica que ha afrontado recientemente, dada la pandemia del coronavirus. Desprenderse de algunos jugadores será también vital si los merengues desean cerrar el fichaje de un Mbappé que mañana será el peligro principal del PSG en el Camp Nou para el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los peligros del PSG que esta vez no estará, pero que está haciendo de las suyas por detrás con Leo Messi. Y es que Neymar parece que está haciendo lo posible para ver a Leo Messi fichar por el PSG a final de temporada tras terminar su contrato con el FC Barcelona. El argentino no tiene nada claro su futuro y en las entrevistas más recientes que ha ofrecido no ha dejado para nada claro dónde jugará el próximo año, por lo que las especulaciones en torno a esto no cesan y los medios franceses ven con muchas opciones de que pueda recalar en el campeón del Alicuno. Tal y como apunta el diario, el equipo brasileño telefoneó hace unos días al astro argentino para hablarle bien del club, del equipo y de la vida en París para tratar de convencerlo y poder disfrutar de su juego otra vez juntos. Pero esta vez en el cuadro parisino, Neymar nunca se ha mordido la lengua a la hora de afirmar que su sueño es poder volver a jugar en el mismo club con Leo Messi y en el Barcelona es muy complicado que lo hagan, tanto uno por no haber renovado como por parte del brasileño que exigiría al club un esfuerzo económico enorme. Neymar siempre va de cara, es uno de sus puntos fuertes, lo que piensa lo dice sin ningún tapujo, ha confirmado en varias ocasiones su deseo de volver a jugar junto a Messi pero también lo habría hecho en privado, llamando a Messi en varias ocasiones para hablarle de todo lo referente del club de la capital francesa. No obstante, el argentino sigue sin revelar su futuro, deja todo abierto ya que en abril hay unas elecciones para la presidencia del Barcelona y dependiendo del resultado podría decidir quedarse en el club culé o marcharse definitivamente. Si este último caso es el que realmente sucede, PSG y Manchester City tendrían muchas opciones de firmarlo, por tanto, esto es lo que está haciendo Neymar con Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Leandro Paredes, jugador argentino del PSG, sobre el futuro de Leo Messi y es que Paredes y Pochettino fueron los protagonistas en la rueda de prensa del PSG previo a su partido de Champions League contra el Barça. El futbolista habló sobre el 6-1 que les endosaron los culés en 2017, aunque él por aquel entonces estaba en la Roma y acerca de Messi y comentó lo siguiente. Hablamos mucho de eso en el vestuario, pero no quiero hablar más de eso. Solo quiero pensar en el partido de mañana, dijo respecto a Leo. ¿Cómo pararle en el campo? Comentó, seguro que es una responsabilidad, pero ya lo tengo asumido. Lo haré lo mejor que pueda y espero que tengamos el balón para no estar en dificultades. Tras preguntársele por el 6-1 contestó lo siguiente. Recuerdo el resultado, no el partido. Ha pasado demasiado tiempo, pero lo más importante es el partido de mañana. Centrado en este comentó las bajas y dijo, la ausencia de Neymar y Di María son importantes, pero tenemos un grupo muy amplio y el que salga lo hará bien. Se le planteó si alguno de los dos contendientes es favorito a pasar la ronda y prefirió no mojarse y dijo lo siguiente. No sé si hay favoritos. Ambos equipos son muy buenos y el enfrentamiento va a ser competido. Y sobre su paso adelante con el nuevo técnico, dijo lo siguiente. Desde que ha llegado Mauricio me ha dado mucha confianza e intentaré responder. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Leandro Paredes en la víspera del partido. Vamos a hablar ahora, chicos, para finalizar de Dembélé y de Leo Messi. Y es que Ousmane Dembélé ha concedido una entrevista a UEFA.com en la que repasa los casi cuatro años que lleva en el club laurana. Habla de algunos de sus compañeros, como por ejemplo Leo Messi y cómo vislumbra la eliminatoria ante el equipo parisino. Sobre la histórica remontada del Barça ante el PSG en 2017 comentó es un partido que ya ha pasado a la historia. El Barça logró remontar un 4-0 que ya es difícil y en Champions más con un gran equipo con jugadores de la talla mundial de Neymar, de Lionel Messi y de Andrés Iniesta. Sobre si el PSG quiere venganza, dijo no sé si es una cosa de los medios pero nosotros no hablamos de eso. Sabemos que será un partido difícil conocemos al PSG. Es el último finalista de la Champions League y este año otra vez favorito para ganar el título. Aquella remontada fue hace 4-5 años y ha habido muchos cambios en ambos equipos. Sobre si está conversando estos días con Kimpeche y Mbappé comentó no, no hemos hablado. Pero es ni el Kimpeche se ha convertido en un fijo con el PSG y de Kylian es difícil ponerle más calificativos. No nos estamos picando con mensajes por WhatsApp ni nada de eso. Va a ser una gran eliminatoria. Sobre su evolución en Barcelona desde el año 2017 en que llegó dijo he cambiado mucho incluso físicamente pero lo que no han cambiado son mis ganas de trabajar y de aportar cosas al equipo y de ayudar a mis compañeros. Tuve muchos problemas físicos. Este año voy mucho mejor pero desde mi llegada en 2017 al club más grande del mundo muchas cosas han cambiado. Cuando llegué era muy frágil incluso cuando empecé profesionalmente en el Stade de Rennes y después en el Borussia Dortmund era muy frágil y he evolucionado mucho en Barcelona con los preparadores físicos. Mi forma de entrenar mi forma de prepararme para los partidos todo eso ha cambiado. Sobre los compañeros y estrellas dijo en el Barça hay jugadores de clase mundial. He podido compartir vestuario con Andrés Iniesta o Luis Suárez que me dieron muchos consejos cuando llegué. También está Lionel Messi que me da consejos. Verlos jugar en los entrenamientos regatear, colocarse eso me inspira. Sobre los consejos de Leo Messi dijo me dice cómo situarme y cuándo pasar porque me gusta regatear cuando tengo el balón. Me gusta ir hacia adelante solo. A veces me dice que me calme que salga que espere a un compañero que no vaya siempre a regatear a tres o cuatro rivales. Leo es un genio todos lo conocemos es el mejor futbolista de la historia. Él fue una inspiración para mí cuando era más joven y todavía lo es honestamente es un honor para mí jugar con él. Por tanto estas son las declaraciones de Dembélé que no ha escatimado halagos a la figura de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!